Si alguno te comparó Caragua, tapa y obrero Por fuera espina filosa Rosada flor por adentro Tus oficios misioneros Te ayudaron a tirar Fuiste sastre y carpintero De otros cien recursos más Tu música describió Animal, paisaje y gente Y junto al toroñaró Silbal, bajón al ambiente Allá en barrio Calderón Algunas arde en colí Y va dorando los frutos De aquel tu arroyo boní En tu alma guaraní Florecía la amistad Tu rancho en paro gozoso A quien quisiera llegar Cada trece de diciembre Sorprendió tu devoción Por nuestra Santa Lucía Y adorza madre de Dios Tu música describió Animal, paisaje y gente Y junto al toroñaró Y junto al toroñaró Silbal, bajón al ambiente Allá en barrio Calderón Algunas arde en colí Y va dorando los frutos De aquel tu arroyo boní Y va dorando los frutos Gracias por ver el video.